¿Qué pasa chavales? Pues nada, hoy un jugador de Metal Lug, o sea, yo, voy a jugar a un juego de Contra, ¿vale? En concreto la Operación Galaga esta que ha salido, bueno, que va a salir creo que en unas dos semanas así el juego, pero hay una demo. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a probar, daría mi opinión, nunca he probado en Contra, ya os lo digo, ya si queréis insultarme, patearme, lo que sea, porque nunca lo he probado. Pero dicen que se parece mucho a Metal Lug, así que bueno, pues vamos a dar la opinión de lo que me parece el juego. Bueno, pues aquí estamos básicamente en el jueguito, y voy a leer unas cositas que me ha puesto el Poké por WhatsApp, que muchas gracias, él fue el que me recomiendo de este juego. Yo había escuchado de los Contra por supuesto, pero no sé, me han cambiado por jugarlos y ahora que esto está en Steam voy a intentar dejar el link ahí en la descripción. Pues os voy a poner algunas capturas que me ha dicho por WhatsApp, las armas vienen de objetos voladores que debes derribar a disparos y cae para que las pilles. Algunas veces con un objeto con forma de águila que puedes destruir. Puedes llevar dos armas y cambiar entradas pulsando L y R, aunque a mí me parecen los botones de Xbox, pero bueno, no pasa nada. Las armas se pueden mejorar tomando dos veces la misma. En este remake hay doble salto, porque esto es un remake de algún juego así antigüito. Puedes trepar de algunas estructuras que son en forma de barras de metal y en parejas verticales, y algunas horizontales de algunos niveles. Manteniendo pulsado L2, puedes activar un superpoder, pero te consumirá el arma que hayas pillado. Úsalo con cabeza, el poder varía según el arma que uses tiene Recoel. Hay un iconito en pantalla, veremos cuántas de estas cosas recuerdo. En el modo de historia y cinemáticas, interacciones con otros personajes dentro de los niveles y solo puedes usar a dos personajes. En el modo de arcade hay varios para elegir, pero no verás cinemáticas ni interacciones con otros personajes dentro de las partidas. Recomiendo pasarte la historia y luego entras en el arcade a mirar cuáles son los personajes. Ya verá más en la versión final. O sea, solo vamos a ver los personajes de arcade, no me recomienda jugarlo, ¿vale? En la pantalla de selección de personaje puedes equiparte hasta dos habilidades extras a un personaje de un pequeño listado, para ver qué hace cada una pulsa cuadrado. En este juego se puede hacer un dash o un barrido pulsando triángulo o círculo, si mal no recuerdo. En el contra de uno original no estaba eso. Puedes poner que te maten de un solo toque a lo metal en Lug, o tener una barra de salud. La dificultad es configurable, sabéis que yo no vengo a sufrir. Cuando sufro, sufro en crash y todo eso, ¿no? Así que nada, chicos, después de haber dado este pequeño tostón, vamos a ver. Las opciones aquí están. Modo historia, vamos a meternos dificultad. Normal, ¿no? Hay tres, vamos a poner en normal. Venga, tampoco vamos a hacer aquí... ¿Vale? Metal en Lujo. Medidor de Salud. Vale, vamos a ver. Y ahora aquí podemos ver personajes. Vamos a utilizar... Este sería como Marco, ¿no? Se parece un poco. Vamos a utilizar a este tipo. A ver, y aquí están las habilidades. Aumenta los peces en un punto. Lo necesito. Vosotros ya me conocéis. Lo necesito. Aumenta la altura de salto doble. Solo lance. Espérate, no, no, no. Ah, vale, que te las quitas con el círculo. Lo puedes ir sin nada, si eres aquí un Trayhard de la hostia. Conserva las armas especiales tras morir. Ese me serviría. Sufre daño sin perder armas. Curación de sobrecargas. ¿Sabes qué? Vamos a poner... Conserva las armas especiales al morir. Creo que son las dos mejores para mí. Va a ser jodido, ¿no? Me imaginas. Es como un Metal en Lujo. Voy a cagarme, pero bien, chaval. Algo me dice, ¿no? Pero bueno, vengo de Metal en Lujo. Así que... Tenemos que demostrar a la gente que somos buenos jugando. Creo que ahora hay cinemática, si mal no recuerdo. Así que nada. Ahí la hace del contra. No sé cuántos juegos habrá de contra, tal. Esto es un remake del... No sé si del primero o qué. No, no tengo ni idea. Pero bueno. Está cargando porque supongo que tiene unos graficardos increíbles, ¿verdad? Tiene que ser eso. Así que nada. Bueno, parece que ya cargó. Vamos allí a Archipiélago de Galuca. Tiene gráficos bonitos, así por lo que puedo ver de momento. Así 3D molan. Hostia, muy fluido el juego. Está brutal, ¿eh? Hola, meteoritos están cayendo ahí. ¿Qué es eso? A mí no entender. No sé quién será toda esta gente. Claro, si no has jugado nunca un... Un contra, pues... No sé, por alguna razón estaba viendo una lluvia de meteoritos. Ahora... Es de ya seis meses después. Hostia, ¿no tiene... ¿Sultítulos? Ah, vamos a revisar los detalles de la misión. Como ya sabéis, un grupo terrorista llamado Red Falcon ha estado lanzando ataques por todos los rincones del planeta. Hemos confirmado que han decidido establecerse en la isla principal de Galuga hasta la lluvia de meteoritos, que tuvo lugar a principios de año. La federación envió de inmediato al ejército GX, ya que se encontraban las inmediaciones realizando maniobras militares. Parecía que estaban progresando hasta hace tres días, cuando perdimos todo contacto. No puede ser verdad. Los de la generación X son los más fuertes de todo el ejército de la federación. Es imposible que una panda de alborotadores haya podido con ellos. Aunque aún no se ha confirmado, deberíamos esperar lo peor. Por lo visto, Red Falcon es más poderoso de lo que imaginábamos. Por cierto, nuestra división científica tiene información bastante alarmante. Dr. Drake La red de satélites interestelares de la federación ha detectado una anomalía gravitacional. Hay algo en la Tierra emitiendo unas ondas gravitatorias tan intensas que rodean todo el planeta. Las coordenadas de origen se alineaban a la perfección con el archipiélago de Galuga. Lucía, tenemos motivos para sospechar de que Red Falcon está desarrollando armas gravitatorias. Armas gravitatorias. La federación las prohibió hace años. Así es, Lens. No podemos arriesgarnos que un poder destructivo de semejante magnitud caiga en manos equivocadas. La división armamentística de Heinrich & Industries confirma que esas leituras coinciden con los componentes de una bomba de gravedad. El simple hecho de almacenar algo así podría provocar desplazamientos tectónicos, catástrofes ambientales o, en el peor de los casos, un posible agujero negro. Nos vamos a la mierda, ¿no? Bien, Lens. Teniendo en cuenta esta situación, creo que es evidente por qué la federación ha destinado a nuestra unidad contra los EMC. Vuestro principal objetivo es enfrentaros a las fuerzas terrestres de Red Falcon, confirmar la fuente de las ondas gravitatorias e inutilizarla. Si fuera posible, localizad al ejército GX e informadnos de su situación actual. Hay una fortaleza de Red Falcon cerca de vuestro punto de aterrizaje. Infiltraos en la base y arrestad a su teniente. Su información de campo ayudará a decidir el próximo paso. Un escondite remoto. Supersoldados desaparecidos y un arma que podría causar el fin del mundo. Menudo día. Este está amazado, ¿eh? Este build, madre mía. ¿Qué es de baís sin camisa? XD. Y aquí estamos. Ah, pero tenía cooperativo este. Es que no lo sé. Supongo que el original sí. Esto como es una demo me imagino que no, no. Pone P1. Así que sí. Esto que cambia... Ah, solo puedo tener una habilidad a la vez, entiendo. Vale, doble salto y con el triángulo das ondas. ¿Puedo mantener? Sí. Va, volteretas. Vale, tengo cuatro toques. Supongo que porque me he elegido ese toque. ¡Eh! Como el meter el loot nuevo, ¿no? Que puedes disparar ya, ¿sí? O esto ya se podía, los otros, no tengo ni idea. Hostia, está guapo el juego, ¿eh? De momento me está molando. Mira los graficardos. No se pueden configurar, creo. Bueno, solo la resolución. No dejan de venir, ¿no? Uy, Metal en Lug. Venga, demuestra, Javi, que vienes. Del Metal. Mira, esto es lo que va volando. Mira, me he acordado de esto. Oh, una mejora. Señoras y señores. Ah, mira, si pulso para abajo, eso no sé si me lo haya dicho, pero mira, si pulso para abajo, ¿por qué no le puedo dar a ese? ¡Uh! Otra arma. Pero no llego. ¿Puedes volver hacia atrás en este juego? Ah, mira, ahí te puedes trepar, como dijo el poke. No puedes volver en este juego. Oye, pues para ser la primera jugando esto está muy divertido, ¿eh? ¿Esto qué hace? No lo sé, pero me mola más este, que quieres que te diga, ¿sabes? Que puedo ir aquí... ¡Uy, qué mareo! Ah, mira, va mi compañero por ahí. Qué buen detalle. Un lagaso, ya cargo algo. ¿Me va a ayudar? C. No, no me mola. Este es como el Grenade Launcher, ¿no? Vale. Nuestro helicóptero ha recibido fuego. ¡Oh, cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Me va a matar? Se están ganando estar en mi lista negra. En la mía ya se la han ganado, dice. Ok. La verdad es que está guapo el jueguito, ¿eh? Muy fluido, lo que más me mola. ¿Sabéis que me encanta cuando los juegos van fluidos? Vale, mira, esto te lo explica también, el tipo este, sí. ¡Ay! Vale, te hacen daño sin tener que... O sea, solo con tocarte te hacen daño, ¿vale? Eso creo que era también muy Metal Enlug. Me agaché. Ultra Instinto. Bueno... ¿Puedo tirar ganadas como un Metal Enlug? Ah, bueno. Me lo salto. Vale, con círculo o triángulo. ¡No! Recuerda que solo con tocarte te hacen daño. Con círculo o triángulo haces el dash. Como tú quieras. Mira, el Flame. Este, ¿no? ¿Cómo se llame? ¡Ay, no! ¡No me toques! ¡Qué pesados! A ver, un momentito. Me llevo esto. Vale. Que claro, no me sé los nombres de las cosas, tío. La S para mí sería la shotgun, ¿no? Aquí, pues, es esto. ¡Uy! Es que... No sé si en Metal Enlug... No, no. En Metal Enlug si los tocaban no... No te hacían daño. No estoy acostumbrado. Y todos los golpes que me han dado por tocarlos a ellos. Me cago en todo. Uy, él sí que me tira granadas, ¿no? O sea, esta llega a muchos sitios, pero no mata tan rápido. Enviero un arma de reemplazo de inmediato. Es este, ¿no? ¡Ah, mi poder! Vale, el poder que dijo Poké, ¿no? Vale, vale. Con el LED 2. La verdad es que está roto. Pero... ¿Y mi arma? Ah, vale. Me la han devuelto. XD... Pues oye, así como primeras impresiones, el juego me está puto encantando. ¡La H! ¡La Heavy Machine Gun! Mierda. Ah, bueno. Me quedan por dos, ¿no? Todavía. Vale, es teleirigida. ¿Sabes lo que voy a hacer? Ah, sí. Son misiles teleirigidos, chicos. La verdad es que el juego es una puta pasada, ¿eh? No sé cuánto valdrá cuando salga, pero bueno. Ah, este es de los míos. Llegarían cuando se encendiese la selva. Que claro, me están hablando, pero mientras me pueden atacar. Vale, de ahí es donde te puedes coger. De eso me acuerdo. Ni una bajada, ¿eh? Creo que me han dado. Oye, entre este jueguito que va a venir y entre el Metal Eluja Awakening, ¿eh? Ojo. Qué joyitas tenemos. ¿Las armas estas son infinitas? Me pregunto yo. No sé, tío. Si serán... Mira, esto me encanta cuando se pone así la cámara. Me marea un poco, pero... Me pregunto... Eso. Si son infinitas o no. Creo que son infinitas. Pero como tengo la habilidad de que aunque muera las voy a conservar, la verdad es que ha sido... Algo muy bueno. De elegir... Cómo se consiguen aquí créditos. A ver, a ver. Que cuando parpadea me pierdo. Espérate. Que no veo nada. Pues eso. Este juego creo que sale como en dos semanas. Así. De cuando lo estoy grabando, obvio. ¿Puedo deslizarme por aquí? Hubiera sido bastante bueno, la verdad. No, a mí me molan estas armas. No sé cuál es mi favorita de momento. La S me ha encantado. Creo que viene un puto boss. Hemos llegado a la base enemiga. ¡Ay! Pero avisa. ¿Dónde está lo de Danger o algo? Un boss, muchachos. Pero que le esté haciendo daño, la verdad. A ver si es que le tengo que dar el rojo. Bueno, me estoy cargando primero sus torretas, ¿no? Y ahora le estoy dando lo rojo. Que es... Vale, la vida del boss. Muy bien. ¿Va a pasar algo? ¡Otra! Madre mía, un puto boss, chaval. Qué guay. Me recuerda la torre esta del Metal in Luke 4. Que al final está el calvito también. ¡Uy! No puede ser. Cuidadito. Vale. Como tengo la habilidad que no pierdo mis armas especiales. Y ya está. ¿Saldrá una tercera torreta? No creo, ¿no? Ahí van las armas. Lo sé en eso volando, pero... Las que tengo me molan. Sí. Salió una tercera. Está claro. Oye, el suelo es todo pisable, ¿no? No sé. ¿Sabes qué? ¡Oh! Aquí creo que me hace falta esto. ¡Uy! Esto es jodido, ¿eh? Me recuerda también un poquito al Gradius. De PS2. No sé si alguien lo recuerda. Cuño, cuño. Que no me estoy enterando de nada. Espérate. Así le doy dos a la vez. ¡Ah! Mira. Que le puedo hacer daño de esa forma. ¡Mierda! Creo que tengo tiempo. Porque las paredes se están encogiendo. Vale. A ver. Cuidadito. ¿Dónde va a caer? ¿Dónde va a caer? Vale. Me lo indica al suelo. Vale. Hasta es mío. Listo. Eso ha sido un crédito, ¿no? Sí. Porque ahora tengo por dos, creo. Vale. Pues menos mal que lo he jugado en esta dificultad normal. Vale. ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo diablos? Vale. Puedes... Ah, vale. También puedes usar eso, ¿no? Para subir. Espérate que esto aún sigue. Yo pensaba que ya había sido el boss y ya. Buah. Que todo recuerda demasiado, tío. A Metal Enlug. La verdad. No sé cuál fue antes y contra Metal Enlug. Perdonad. Pero bueno. Esto sí que tiran granada, ¿no? Vale. Por aquí trepo. Ah. Está brutal el jueguito, chaval. Flame. Vale. Esto creo que lo estoy tapando con la cámara. Lamentablemente. Claro. Como me he elegido... ¿Eso es laser gun? Bueno. Parecido, ¿no? Vamos a probar el laser gun. Cuidadito. Ah. También por ahí te cuelgas. Buah. Qué pasada. Puta madre. Que se me olvida eso. La verdad es que el juego... Buah. No puede ser, chaval. Por eso te dan tantas vidas, ¿no? ¡No! Vale. Esto también, que de las águilas me ha dicho que te daba armas o no sé. No sé por qué las tengo infinitas. No sé si sea así. Es por mi habilidad. ¡Ay! No. Al final pierdo. Ya verás. Date prisa. Sudo de todo. Sudo de todo. Sudo de todo. ¡No! Creo que ya está, chicos. Última vida, ¿eh? No la pifies. No la pifies. ¡No! ¡Pero avisa! Oh, el laser atraviesa todo. Vale. Es tu última vida, Javi. Por favor, ¿ya? ¡Uy, no! ¿Qué es eso? ¿El gusano del 6? ¿O qué? ¿What? Es el boss. Y creo que me muero, chicos. No me lo conozco lo que hace. Mierda. Yo juego con los direccionales, por si alguien se lo pregunta, por cierto. ¡Qué malo! Vienes de Metal Slug, Javi. No dejes que te mate. Vale, cuando... ¡Buah! Vale, vale. ¡Le he roto una! La verdad es que me está haciendo sufrir, ¿eh? El cabrón este. Coge esto, sea lo que sea. Cuidadito. Son muchas cosas en pantalla. No, 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 no. Estoy a un toque, no. Me ha matado. Fin del juego. Me ha reventado, chicos. No me lo creo continuar. Bueno, empiezo desde aquí ahora. Ahora tengo que llegar hasta arriba. Que, por cierto, chicos. Cuando paras el juego, también me recuerda mucho, ¿eh? Los jueguitos estos arcades antiguos. Pues lo acabo de llegar aquí. Y no me han tocado. Qué locura. No me mola nada ese arma. A ver si habrá alguna opción de no coger automático. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Contra este bicho. Ahora, como tengo ya tres vidas y eso supongo que ya habrá sí, ¿no? Lo conseguiré, me imagino. Pero bueno, la verdad, el juego, para ser moderno y todo eso, no lo han modernizado en el sentido como hacen con muchos juegos que los hacen ultra fáciles y tal. Que va, es jodidísimo, la verdad. Yo lo diría, un juego así con estos gráficos, ¿eh? No sé por qué siento que el fuego le hace más. Primero, a ver, podría ir a por la cabeza y creo que ya lo mato directo, no lo sé. Otro láser que no necesito porque ya lo tengo. Que claro, luego se empieza a tirar... Luego empieza con... Con esto. Con el fuego. Hombre, ahora lo he hecho bastante bien. El fuego parece que era lo mejor para él. Y eso que él también tira fuego. Tú me tiras fuego, pues yo también a ti. Ya te digo, si no vienes de jugar juegos como Metal, el lujo, lo que sea, te va a costar, ¿eh? Yo no he jugado en contra, pero bueno. ¿Dónde estoy? Espérate que me pierdo cuando parpadea. Vale, lo maté. Yo creo que me había quedado un pixel de matarlo, ¿eh? Me lo hubiese pasado con los créditos que el juego te da, pero bueno. Fase completada, en fin. Lo hubiese logrado si no hubiese sido por esto. Tiempo cero, XD. No entendí mucho esto, pero bueno, ahí está. Continuaría ahora ya a fin de la demo, ¿no? Me imagino. Lo has conseguido. Recibirás una bonificación especial cuando juegues el juego completo. Ya estáis diciendo que lo voy a comprar, ¿eh? Nada, si no valiese muy caro, ya veremos, depende. Y si no, en un futuro muy lejano, ¿no? Ya está. Moda arcade, me habéis dicho. Que enseño los personajes, ¿no? Pero que no los juega. A ver, está el tío este. Este, estos dos que eran los que jugábamos en el modo historia. Galuga es esta, ¿no? Ah, no, no, no. Esa es la facción, creo, ¿no? Porque aquí pone contra. Y esta es de Galuga. O sea, esta es exclusiva de aquí, de este juego, ¿entender? Ariana se llama. Creo que entiendo qué es eso. Y dos robots, básicamente. Este sí que se puede jugar de cuatro, veo. Pero no sé si habrá bots. No tengo ni idea. ¿Hay bots? ¿O es para jugar con tus amiguitos? Creo que es para jugar con tus amiguitos. Lo siento, bebé, tío. Pero claro, no tengo ni idea si hay bots o no. Así que nada. Es que me da la curiosidad, tío. Tengo que ver si hay o no. O lo tienes que jugar totalmente con otros mandos. Creo que sí, ¿eh? Porque no me ha puesto ni bots ni nada. Así que bueno. Eh, pero el juego está muy guapo, ¿eh? Le doy un 8 de 10. ¿Por qué yo soy muy de meter en luz? Vale. Ah, es para competir, ¿no? Mientras te pasas la misión, ¿o qué? No lo entiendo, pero mira. Estoy como en la misión. Creo que sí, ¿no? Creo que te unes a más. ¿Estáis compitiendo? ¿O es cooperativo? No sé, chico. No, no tengo mucha idea. Es muy raro esto. Pero parece que no tiene online. A ver si el juego final tendrá con eso. No lo sé. Pero bueno, ahí veo que pone pulsa para unirte. Con más mandos y eso. Así que me imagino que debe de ser eso. El juego también te dice que lo juegues con mando. Que es mejor. Aunque lo jugué con tecla y tampoco estaba mal. Pero sí que se siente muy guay con mando. Espero que os haya molado este juego. Dura unos 20 minutos la demo, ¿vale? Nos vemos en próximos vídeos y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!